Spoiler filtrado amigos, se supone que Claudia se va a estar lesionando y pues sale si no es hoy, es el domingo, algo así como lo de Azul Granton y pues Catherine si va a estar recibiendo castigo. Hola amigos, buenas tardes, hasta que se encuentran el día de hoy, pues te teniendo un muy buen día. Les mando saludos, Raps, bienvenidos y pues tal cual pueden escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información. Eso es lo más importante, todo esto que les menciono precisamente de Claudia, que se está filtrando en redes sociales, que podría estar pues saliendo lesionada ya en unos instantes, ya casi comienza Exit Young All Stars, oye deberíamos llamarlo Bochincheo All Stars, así es amigos, por todo esto que hemos tenido, obviamente en estos días, Claudia se podrá estarse lesionando y no saldría de inmediato, sino sería una lesión que vendría arrastrando como Briadam o como esta Azul y podría estar saliendo el domingo, ya ven que a Exatlón y a los participantes les encanta mandar a los participantes lesionados a participar, así de que Chiclepeca y sale de la competencia, porque pues en rendimiento no está tan bien, ya nos compartió Christian Biel los porcentajes de efectividad y Claudia no ha levantado, pues obviamente lo suficiente. Si tenemos ahí un conflicto, porque si sale Claudia, los azules van a volver a estar pues no tan enrachados como nos gustaría verlos, los rojos necesitan más depuración. Lo que yo alcancé a ver es que el domingo salía Nona eliminada, la verdad es que me sorprende demasiado que los rojos pues estén protegiendo a sus atletas, pero pues aún así va a estar saliendo Nona el día domingo. Si sale Nona, pues se va a armar una muy buena ahí con los azules, con el Kelvin en específico, porque pues ya sabemos que son pareja y pues ellos se dan sus besitos. Al principio de la temporada está casi casi ya los iban a castigar por estarse dando cariñito de más. La verdad es que todo eso de Claudia pues sí dejaría expuestos a los azules. Entonces necesitamos más refuerzos, pero pues no creo que ahorita ya tengamos más refuerzos porque pues ya se acerca diciembre y pues casi ningún atleta va a aceptar entrar en esas fechas, solo que sea por una suma pues muy significativa. O sea, pero si no es así, pues no creo que estemos teniendo refuerzos o reemplazos ahorita, sino hasta enero. Esperemos que pues no se lesione. Es un spoiler filtrado, no es información confirmada ni nada en lo que se está platicando. Obviamente ahorita en redes sociales y todo esto del castigo de Catherine, pues en votaciones están a la mitad, o sea, la mitad de las personas quieren castigar a Catherine y la otra mitad a Wilmary. Las dos son conflictivas, se acabó también Susana, también Yamilet. Esas cuatro participantes deberían de pagar, deberían pues de sancionarlas económicamente o o sea, mínimo lo que le hicieron a Anissa, pero siento que eso es muy leve. Es como les digo, es como castigarlos como niños, no, pero ya no son niños. Tendrán que hacer un castigo pues que les duela más, o sea, que vayan a un viaje y ellos no vayan, algo así por el estilo, que ganen en beneficio familiar. Pero Catherine, tú no puedes porque estás castigada. Algo así tendría que pasar para que ya no se peleen porque se van a terminar agarrando a trompa a sus amigos. Aquí los divisionarios de An Madison y pues nada amigos, nos vemos al rato con más información. Toda esta información que ya se está haciendo pues confirmada de que una roja sale el domingo. Vamos a ver qué sucede, así que pues gracias, me despido, bye bye. Más información que sucede para la comunidad. Más información que sucede para 난 poz念 militar. Más información que sucede para la comunidad.